Y hace unas semanas, pues se hizo viral este video en que muy pasada de lanza, la hija de Adal Ramones, que responde al nombre de Paola, pues hacía, ahora sí que se mofaba, vacilaba y hacía sorna a costa de, bueno, pues de la ayudantía, ¿verdad?, de quien presta los servicios ahí de ayudanta en su casa. Ya sacó la cara el papá, porque como dice la frase esa que te gusta mucho, ¿cómo dicen? Con los tuyos, con la razón o sin ella. Exacto, ¿qué contesta este hombre? Adal Ramones reapareció en la Ciudad de México en el estreno de musical José el Soñador, y ahí salió en defensa de su hija Paola, tras las duras críticas y hasta amenazas que recibió en redes sociales por la broma que le hizo su empleada doméstica, pues no fue del agrado del público. Dos, tres. Vamos, Rosita. Pues mira, realmente no quiero ahondar en eso, porque se me hizo muy fuerte cómo la gente puede agredir a una chica en un juego de video. O sea, Paola siempre ha sido incluyente y se me hizo tan fuerte porque, digo, parece que hubo gente, afortunadamente no toda, pero hubo gente que la amenazó fuertísimo. Digo, no puede ser, ¿en dónde perdimos la brújula de decir por qué me voy a ofender por eso? Para el famoso conductor, fue indignante la forma en cómo atacaron a la joven. Mira, se sacó de onda porque decía, papá, nos reíamos tanto, y aparte se especuló, era una tabla, una o la otra era una tabla, era la misma madera, todos jugaron, se dio en la torre ella, su novio, la amiga de la escuela de Paola también, o sea, todos jugaban. Creo que muchos quisieron agarrarse a alguien para crucificarlo, pero no se valen las cosas que escribe la gente, o sea, es como, peor como si fuera un asesino o algo, o sea. Antes de hecho, Ramones platicó con su hija del poder que puede tener un comentario en redes sociales. Lo único que le dije es tú tranquila, adiós, gracias, no estás en México, no sé qué pasaría si fueras a una tienda, pero la gente toma el valor aquí, ya en la calle no te lo dicen, pero le digo, chaparra, es algo que vas a tener que aprender. Es duro, es duro, pero a veces la gente está dolida por otras cosas y agarra a alguien para, pero fue muy duro porque es una chamaca de 20 años que estaban jugando para hacerlo, así que fue fuerte. Lamentó que la gente haya tomado a mal dicha broma, por lo que le pidió a su hija que no lo volviera a repetir. Ella está empezando una nueva vida en Los Ángeles, estudiando cine y le digo, a ver, chaparra, tu intención era divertirte y hacerlo padre y incluir a todo mundo y la gente lo tomó a mal, pero le digo, así es esto, o sea, ahora todo mundo es muy, muy, muy de cristal, así que trata de evitar hacer estas cosas. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol.